Y la Cámara de Comercio de Arauca fue garante en la mesa técnica entre el Comité Pro Desarrollo Araucano y ENELAR para la rebaja de las tarifas de energía. Destacó la voluntad de la gerente de ENELAR. La Cámara de Comercio del Municipio de Arauca fue garante en las mesas técnicas que se desarrolló entre el Comité Pro Desarrollo Araucano y la Empresa de Energía de Arauca ENELAR en las rebajas de las tarifas de energía. Queremos reconocer y valorar el trabajo en equipo de este grupo de ciudadanos de la Empresa de Energía de Arauca y de nuestra entidad como cooperante y como articulador interinstitucional en poder lograr un objetivo como inicialmente se pactó que fue la disminución de las tarifas de energía mediante este acuerdo de voluntades que finalmente se va a traducir en mejorar la productividad y la competitividad de la región. Creo que es un ejemplo de los muchos que hemos tenido en esta región, pero cuando se trabaja en equipo, cuando lo hacemos en el marco del respeto, cuando respetamos nuestra legislación colombiana podemos lograr este tipo de acuerdos en nuestro territorio. Para la Presidenta Ejecutiva de la Cámara de Comercio de Arauca, esa voluntad de la gerente de ENELAR fue fundamental para llegar a un acuerdo. El trabajo técnico, un tema tan técnico como es el tema de las tarifas de energía, lograr la voluntad de nuestra empresa de energía de Arauca, de nuestra gerente Beatriz Helena, que siempre se mostró con mucha reciprocidad al escuchar las iniciativas de este grupo de ciudadanos, pues realmente no nos queda más que decir que gracias y felicitaciones y que sea el inicio también de otras batallas que sigamos dando a nivel nacional para lograr abaratar incluso más esta tarifa de energía. Para la Jefe de la Cámara de Comercio, con la reducción de las tarifas de casi 60 pesos, es un alivio para el bolsillo de los araucanos. Muchas de las acciones no están en el nivel local, están en el nivel central, pero con estas acciones locales pues se va a lograr abaratar estos 57 pesos, cerca de 60 pesos el costo de la energía y creo que es una buena noticia para todos los araucanos. Gracias a todo este equipo, a los del Comité Prodesarrollo, a este grupo de ciudadanos, así es que se lideran las iniciativas de participación ciudadana. Por el momento se rebajarán 27 pesos y el próximo año serían 30 pesos más en la rebaja del kilovatio hora.